El IBEX 35 termina con una subida del 0,45%, con lo que consigue recuperar el nivel de los 9.900 puntos en una sesión cargada de resultados empresariales. Telefónica termina con una subida del 0,8% en una jornada muy volátil para la operadora que ha presentado sus cuentas esta mañana. Sus beneficios se incrementaron en un 7% en el primer trimestre de este 2018. También ha presentado sus resultados Bank Inter que cierra con una subida del 0,6% tras incrementar sus beneficios en un 15%. También Sabadell cierra con una caída del 0,2% a pesar de que al presentar sus cuentas ha informado de que ganó casi un 33% más. Por último Gas Natural termina con una subida del 0,9% tras mejorar sus beneficios en un 7%. Más allá de estas compañías Indra ha sido el valor más alcista al subir un 3,2% mientras que Cerinox ha sido el más bajista al dejarse un 1%. En Europa el BCE ha sido protagonista también en esta jornada tras decidir mantener los tipos sin cambios. En los principales índices europeos ganancias superiores al 0,5%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com